Música Me siento eh Ohhhh ¡Belanz! 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 Bueno, no hay nadie hoy. Es increíble. Se está bastante gubernador ahora. A ver si me deja. No hay nadie, tío. Es increíble. Martes y no hay nadie. Son las 9. Aquí ya se puede hacer lo que sea. Vamos. Bro, es increíble. No hay nadie. No sé qué ha pasado hoy, tío. Que no hay nadie. Estos últimos días estaba petao. Y hoy... No hay nadie. Es entendible. Vale. Vamos a... Puerta del Sur. Ahí va. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Ostia. A ver si no hay gente aquí abajo y... Vale. Sí, va a estar lleno, seguro, vamos. Cien por cien estos últimos días. Estos últimos días he estado el metro hasta arriba. Pero hoy parece ser que no hay tanta gente. Hace calor, ¿eh? Y mira que ya ha hecho bueno y tal. Vamos para allá a ver. Hostia, es que va a estar lleno, seguro, vamos. Cien por cien. Bueno, no hay tanta gente. No hay tanta gente de la que me pensaba que iba a haber. No sé qué ha pasado. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí. Lo que no sé es cuándo se va a cerrar, si el mes que viene. Y ahí hay algo, pero no sé lo que es. Ahí al fondo. Se ve el corte, pero no sé si es un plano antiguo o... Creo que sí. Sí, 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 es un plano antiguo. Lo estoy viendo desde aquí. En fin. Y siguen las rendijas estas aquí. No sé para qué. No sé qué hacen ahí, la verdad. Llevan ya como dos o tres semanas. Y nada, si estas las cosas serán en Santiago Bernabéu. No sé si vos estáis. No sé. No sé si ve la misma. No sé. 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 Próxima estación Nuevos ministerios Correspondencia con Líneas 6 y 8 Cercanías 20